Por mucho tiempo fue tradicional que la celebración del 20 de julio se hiciera con clásicas ciclísticas por las principales calles de Ocaña, recorriendo especialmente las calles 10 y 11, con sitio de partida llegada el Parque 29 de Mayo. Pedalistas de Aguachica, Río de Oro y Valle Dupar hacían presencia en las competencias que reunía un gran número de aficionados, como en la época de oro del ciclismo cañero, con figuras como Augusto Herrera y Jorge Arenís, entre otros. Un circuito muy bonito, el perímetro urbano, tuve una buena posición, logré ganar y controlar a Joaquín Plata de Bucaramanga, que era el rival más encarnizado. Bueno, durante la clásica me sentí muy bien porque yo estaba muy bien preparado, venía preparándome hace medio y medio, me sentí muy bien y atanqué de un principio, aunque eso se me pegó, pero lo vi que no había necesidad de soltar o seguir con él y trabajamos juntos hasta que llegamos a la meta. Un gran evento deportivo se cumplió hoy en Ocaña gracias al Club Ciclo Cóndor, un evento que trajo mucha dinámica, mucha alegría, a todos los ocañeros. Un informe de Diana María Sánchez con la cámara de Fernel Malagón, Informativo TV San Jorge. En la imagen del recuerdo, ciclismo para celebrar la fiesta patria del 20 de julio. Archivo Fílmico, el canal comunitario TV San Jorge, presente en la historia del deporte de Ocaña y la región. La región. La región. La región. La región.